Así es, bueno, aquí es muy interesante el 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 poder platicar del tema y tenemos que entender que hay parámetros para todo, hay fechas para todo, y yo creo que el estado de sitio lo que viene a hacer es vulnerar muchísimo más, ya estamos en estado de calamidad, estamos en 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 la crisis sanitaria más grande que ha tenido eh eh la historia, ¿Verdad? Y vemos cómo se ve afectada la economía, las cuestiones sociales, este, las cuestiones en la salud, y ahora venir a decretar es castigar más a los pobladores de estos cinco municipios, de estos dos departamentos, en donde se les viene a restringir más aún los derechos humanos. Aquí hay varias cosas. La primera es el uso excesivo de la fuerza. Vemos cómo desde que inicia el gobierno de 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 señor Alejandro Yamatey, empieza con estados de excepción o estados de sitio en todas partes, ¿Verdad? Cuando 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 no hay el suficiente control o o los mecanismos para poder ejercer control, se van a la a la fuerza. Ahí es lo que hemos visto que es una es una es una seguiría lo que ha habido de parte del actual gobierno. Esto eh preocupa, vulnera, pero aquí hay otras cuestiones. Eh en el caso de la violación de los derechos humanos veíamos un niño ayer lastimado que estaba en el hospital Roosevelt con la cabeza abierta porque hubo hubo eh uso excesivo de la fuerza. Aquí eh hoy precisamente si me permiten contarles eh en la comisión de derechos humanos fueron citados el ministro de gobernación y el viceministro de la defensa quien y y y que se le cuestionaba por qué el estado de sitio, qué garantías hay, por qué se dio, qué urgencias había, y pues ambos fueron muy este nos dieron respuestas muy contundentes. Eh hay demasiadas extorsiones, hay este han identificado que es una zona de contrabando muy grande, nos hablaban de que han identificado veintiséis pistas clandestinas para el narcotráfico y esto nos lo decía el viceministro eh de la defensa. Aquí la cuestión es la siguiente. Se detectaron veintiséis pistas, yo le preguntaba a él, ya esas ya están en proceso de destrucción estas pistas y me mencionaba están en propiedad privada algunas. Aquí tendría ya que empezar a proceder en contra de dónde están estas pistas clandestinas de las propiedades privadas, ¿verdad? Me decía es que hay demasiada extorsión por allá, demasiado vandalismo. Entonces extorsiones hay en las veintiún zonas de la ciudad capital, veinticinco zonas de la ciudad capital, en los veintidós departamentos de la república, y en los trescientos cuarenta municipios. ¿Nos irán a poner a todos en estado de sitio? ¿Es necesario el estado de sitio? Definitivamente, eh, hay, eh, como decía, eh, eh, mi intercesor, hay medidas que deben de tomarse cuando ocurren ciertas calamidades pública, pero todos somos en algún momento intimidados o o por la violencia, pero no nos van a cerrar a todos por eso. Entonces, si tienen identificadas veintiséis pistas, señor viceministro, vaya y cierre las denuncias a las personas que donde están esas 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 clandestinas. Por otro lado, la semana pasada pude estar en el centro médico militar, fui muy bien atendido, me enseñaron que hay un área especial para COVID, y le preguntaba yo al al director, hay pacientes, hay hay personal militar con COVID, y él me dijo, si hay, en todas las cuadrillas, a nivel nacional, pero los tenemos a todos juntos trabajando en ciertas áreas. Cuando yo le preguntaba al señor viceministro, si había gente con COVID, de las de las fuerzas armadas que están en estos cinco municipios, me decía que sí. Esperemos, no haya propagación del COVID en estos lugares porque estas personas fueron a trabajar a un centro. Diputado alto, es decir, que para que desde su punto de vista representa también un riesgo para la salud de las personas que residen en estos municipios, el hecho de que haya presencia de sujetos del ejército o policía nacional civil, que como usted bien lo decía, tras su investigación o su cuestionamiento, si existen casos reales de estas personas que sí están contagiadas, y que van a estar transitando durante todo el día en las calles de estas poblaciones. Claro, y pueden ustedes ver lo que quedó grabado el día de hoy, la respuesta del señor viceministro, y me decía, sí, tenemos casos en todas las cuadrillas, y están trabajando, no sabemos si ahí hay personas con COVID. Entonces, esto puede desentonar en una crisis sanitaria muchísimo más grande de la que ya tenemos. Bueno, entonces, aquí es hablar de estado de sitio, es romper derechos, es castigar más a la población, más allá del COVID, más allá de la economía, estaríamos castigando más a los pobladores, a los pescadores de estos municipios que están sumamente preocupados por su economía en estos momentos. Y definitivamente que hay que reformar la ley de orden público, porque hay un desfase, ¿verdad? Con esta iniciativa, tendríamos que reformar en qué momento se rompe el orden público y cómo accionar de primero, ¿verdad? Y por eso hemos pedido el día de hoy en la Comisión de Derechos Humanos un informe circunstanciado de qué ventajas nos han traído los últimos estados de sitio, ¿verdad? ¿Qué ha pasado en los últimos estados de sitio? ¿Han habido capturas? ¿Han decomisado droga? ¿Verdad? Eso es importante que lo conozcamos para que se siga con esta tendencia que pareciera que ser la que rige el gobierno del doctor Alejandro Yamate y Falla. Bueno, aquí es muy interesante porque, lo decía, tiene que ser muy bien estudiado y aquí pareciera ser que se lo van sacando de la mano. Aquí hay varias cuestiones. La primera, hemos conocido que hay denuncia, que siempre dicen que hay ilícito, pero no vemos denuncia, no vemos sentencias, no vemos a los responsables, ¿sí? Entonces, es bien interesante, porque si conocemos las pistas, ¿por qué no? Se toman acciones claras y contundentes, lo que ustedes mencionaban. Esto dura treinta días, se van y vuelven a estar las pistas, y nos lo decía precisamente hoy el viceministro de la defensa. Es gente que está muy bien articulada, es gente que tiene mucho control y mucho poder también. Entonces, tanto económico como de intimidación. Entonces, nos decía hoy el señor viceministro, destruimos la pista clandestina hoy y en siete días ya está otra vez. Entonces, ¿de qué nos sirve ir a hacer sufrir más a la gente con un estado de sitio cuando ya estamos en un estado de calamidad? Aquí, la otra cuestión es, tenemos que tener medidas preventivas y represivas. Nos vamos de una vez al estado de sitio y no sé cuántas policías, si mil ochocientos o ochocientos van a mandar allá, no sabemos con qué estado de salud, al igual que los militares. Y luego se regresan a los treinta días. ¿Por qué no ir y montar allá un sistema de seguridad e ir tomando el control? ¿Verdad? Pero aquí hay algo muy interesante. Esto salió el día domingo publicado en el diario de Centroamérica. Aquí teníamos que conocerlo lunes, martes o miércoles, porque son tres días. Y hoy tenemos miércoles y no lo conocimos. Hoy nos convocan para que lleguemos mañana al congreso a las dos de la tarde, como usted tiene ahí la nota y la muestra, de manera urgente. A mí se me hace muy raro de que siendo el presidente del congreso y el presidente de la República, del mismo partido político, no la secretaria de la presidencia no haya mandado este documento para citarnos ayer, antier, ayer, hoy. Entonces, esto ya se cayó, disculpen, pero esto ya se cayó. No tiene sentido que nos estén convocando el día de mañana a conocer un proceso que tenía tres días. Mañana es jueves. Entonces, ahí sí que, como decía hoy un diputado, que decía, hay que cuestionar a los diputados, decía, que ponen amparos porque a lo mejor están del lado del narcotráfico. No sé por qué no me dijo Aldo, es el que anda poniendo amparo, que no tiene el valor civil. Pero, yo sí tengo el valor civil para decir de que se me hace muy raro de que siendo del mismo partido político, no hayan enviado la documentación para que entráramos a conocer esto antier, ayer, hoy. Y ahorita se les cae, les duró el estado de sitio tres días. A lo mejor en estos tres días se aterrizaron lo que ellos necesitaban que aterrizara por ahí, ¿verdad? Estos tres días dejaron carreteras limpias, ¿verdad? Porque se me hace muy raro de que estando ellos tan, como decía el diputado Calderón hace una semana, nosotros los diputados de la bancada vamos, representamos los intereses del presidente de la república. Qué raro de que estando el presidente del congreso, estando en un partido, no hayan pasado esto a la brevedad posible, ¿verdad? En los días que tenían el plazo para hacerlo. Entonces, hablamos de principios de necesidad, ¿la necesidad es solo de estos treinta días para irle a dar seguridad a la población? ¿O tendría que ser algo que quede instalado en el departamento de Izabal y en el departamento de Alta Verapaz? ¿O es nada más la laraca de seguir imponiendo los estados de CIP? Y algo muy importante, ¿qué resultados positivos hubieron del último estado de CIP? ¿Hubieron resultados? ¿Cuáles son? Si hubiera dado muchos resultados, no hubieran tenido que imponer otro estado de CIP, ¿verdad? Pero aquí lo que me preocupa es, como le dije, la gente ya está castigada, los programas sociales no han llegado, la gente tiene hambre, la gente no tiene acceso a la salud, está preocupada de su salud, y ahora otro, es un estado de sitio en donde la gente se siente más coaccionada, más intimidada, y entonces, para mí, no es el momento de seguir imponiendo estados de sitio cuando la población guatemalteca ya está tan castigada.